Ese dato se desprende de la más reciente encuesta realizada por la Universidad Nacional entre el 23 al 28 de noviembre del 2020, cuya muestra encuestada fue de 608 personas. Las autoridades dieron a conocer las consecuencias causadas por la pandemia en las familias costarricenses. Y vemos que un 58% afirma haber reducido su consumo de carne, un 47% el de frutas y un 45% el de verduras y legumbres. Eso disminuye paulatinamente, abarrotes 42% y otros productos 39 y 36% llegando a granos básicos. Otro tema importante de rescatar en esta arista del análisis es que un 32% de las personas encuestadas afirman haber iniciado o tener activamente una huerta o siembra de productos agrícolas. Los resultados del estudio tienen un nivel de confianza del 95% y fue realizado por medio de llamada celular.